Hola amigos de los shows de los huesitos, aquí estamos en Telemedellín haciendo un programa de salud, prevención y manejo algunas enfermedades musculoesqueléticas. Hoy hablaremos del dolor cervical y cómo intervenirlo de una manera pues desde la terapia malar ortopédica, desde la liberación tensoactiva, la fase y cosas de ese tipo. Estamos con mi amigo Jorge, Jorge ¿cómo estás? Jorge, bien, gracias a Dios. Y tenemos un invitado muy especial, a José. José, ¿cómo te ha ido? Muy bien, gracias. Bienvenido al show de los huesitos. Un placer de estar aquí, gracias por la invitación. Bueno, hablar de, Jorge, del dolor cervical es bastante amplio el tema, ¿no? Se ha encontrado que los dolores cervicales son de múltiples causas. Una de ellas, pues lo traumático, si alguien tiene un trauma, pues va a tener dolor cervical, síndrome de latigazo. Si alguien va en el carro y se golpea con otro autocarro, pues la cabeza va hacia adelante, haciendo que su inercia continúe, o sea, el movimiento de la cabeza. Versus el que estaba parqueado ahí, pues su cabeza va a cambiar, su posición va hacia atrás, entonces produce un síndrome de latigazo. Tenemos estructuras, pues que dan el soporte a la columna cervical, generando, pues, unos daños a ese nivel. Tenemos, además, algunas lesiones articulares a ese nivel, como la artrosis, tenemos pinzamientos, discopatías, tenemos lesiones importantes a ese nivel en las partes facetarias. Jorge, hasta el problema de los dientes, Jorge, la maloclusión genera trastornos cervicales, el estrés, la ansiedad, la depresión, la angustia. Las manos. Las manos, podríamos decir que los hombros, el tema del mecanismo de cómo mueven los hombros, también va a modificar muchas veces la mecánica, la columna cervical. Y también puede ser que el problema cervical, el trastorno mecánico cervical, la disfunción mecánica, me vaya a perturbar la mecánica del hombro. Es así como, entonces, todo está integrado y pueda llevar aquí un paciente con una manifestación de dolor en la mano, no sea solamente de la mano, sino que sea un compromiso de la protección cervical. Entonces, vamos a hacer unas pruebas aquí con José y él tiene, además, un cuadro clínico bastante interesante porque es un paciente que asiste a artros y, pues, apenas está empezando, donde lo valoramos y encontramos que tiene pérdida de la funcionalidad para rotar la cabeza, inclinarla y tiene un accidente de hace 25 años, ¿cierto? Entonces, vamos a revisarlo, ¿de acuerdo? José. ¿Cómo está? Valorarlo. Ah, mi hermano. Vamos a valorarlo aquí con usted. Igualmente, mi hermano. Vamos a ver lo siguiente. Tú lo que vas a hacer es voltear la cabeza, ahí como está sentado, hacia el lado izquierdo, lo que más puedas voltear, eso es, y hacia el lado derecho. Listo. Ya lo hiciste, yo te voy a ver. Listo. Y los tendientes también lo van a ver. Uno que debería ver más o menos para que nos entiendan. Cuando uno voltea la cabeza, si yo volteo la cabeza hacia el lado izquierdo, entonces tengo una musculatura que se compromete para que haya la rotación, ¿cierto? Si yo tengo restricción, puede ser producto de una tensión muscular, músculo protegiendo, está tenso, entonces yo, el dolor no me permite. Y yo cuando volteo, pues yo lo que voy a ver es como el perfil de mi nariz. Si yo tengo restricción, pues yo voy a ver el ojo del lado hacia donde estoy volteando, es decir, al lado izquierdo. Si yo llego acá, pues tengo una restricción y tengo la restricción y tengo dolor. O muchas veces puedo tener restricción sin dolor. O sea, lo funcional es que yo volteé la cabeza y siempre lo hago acá. Entonces ya tengo un patrón de movimiento aprendido. Vamos a inclinar la cabeza hacia un lado. Inclinas hacia un lado. Perfecto. Muy bien. Y vamos hacia el otro lado. Perfecto. Listo. Una cosa es inclinar la cabeza lateral. Otra cosa es inclinar el tronco lateral. Entonces lo que yo empiezo a hacer es como a compensar el sistema. Entonces, compenso columna dorsal, columna lumbar para ese movimiento. El tema de la cabeza, se considera que la cabeza pesa del orden. Bueno, yo tengo un amigo por aquí muy cerca que va a soltar una carcajada, más o menos del 8 al 10% del peso total. Dice que yo soy cabezón, pero yo me he medido mi perímetro cefálico y no es tanto. Yo nunca he dicho nada. Ah, mi hermano. Dicen que yo soy cabezón, pero no. Mi mamá, puede decir, tuvo un problema después de mi parto. Después del parto tuvo un problema importante. Pero la cabeza para algunos les pesa más que a otros, ¿cierto? El peso de la cabeza tirada hacia adelante con el celular hace que la tensión muscular sea mayor. Se estima, si esto es el 10%, si tú pesas un ejemplo, si pesas 90 kilos, pues tu cabeza pesa más o menos entre 8 y 9 kilos. Pero cuando flexionas 15 grados, más o menos, se estima que esa tensión para el cuello es del orden de 12 kilogramos fuerza de tensión para los músculos. Si flexionas acá y estamos a 30 grados, se considera que esa tensión es del orden de 18 kilogramos fuerza. Si flexionamos un poquito más, ya a 30 grados y estamos por acá, consideramos que está una carga mayor de 22 kilogramos fuerza de tensión. Pero si estamos realmente, como nos pegamos con un celular acá, que son 45 grados más o menos, tenemos una carga en esta zona del orden de 27 a 32 kilogramos fuerza. Yo por eso no tengo celular. Eso no tiene ni cabeza, mi hermano. Entonces, lo que vamos a buscar es, primero, como una buena higiene frente a la dispersión de la cabeza. Uno adopta posiciones viciadas repetitivas y esa musculatura se estresa. Y lo que hace el músculo es protegerse y se tensiona. Entonces, si te vas a acostar boca arriba, con la cabeza para acá, vamos a hacer cosas muy sencillas y muy prácticas. Esto no se trata de hacer quiropraxia, no te voy a hacer unos ajustes ni nada de eso. Simplemente lo que yo voy a hacer es que tú sientas tu cabeza. Yo voy a coger por acá algunas zonas. Yo voy a coger aquí esta zona, que es, aquí tenemos la pofidil mastoides, en esta zona de acá. Para que los clientes sepan qué es eso, yo toco aquí mastoides, pero vamos a estar con Giorgi, para que Giorgi sepa también, porque me interesa que Giorgi aprenda, mastoides, donde sale un músculo que llama esternocleidomastoideo, que viene hasta acá. Y vamos a mostrar dónde es Giorgi. Giorgi, ¿usted quiere saber dónde queda la mastoides? Sí, señor. Venga, yo le muestro, papá. Jorge, eso que le hiciste a José, duele. No, no duele. No. Mira, la poca es mastoides, papá. La sientes por acá, mastoides. Y de aquí viene el músculo esternocleidomastoideo. Viene acá y permite que rote la cabeza. Cuando yo roto la cabeza, ese es el músculo que se contrae. Cuando yo roto hacia el otro lado, es el músculo contralateral, no es del mismo lado. Entonces, este músculo se contrae y yo roto la cabeza hacia este lado. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a tratarle la movilidad, Giorgi, de la cabeza desde los pies. ¿Cómo así que desde los pies? Claro. Yo voy a mejorar la sintomatología de dolor de esta zona desde abajo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, Giorgi. Yo voy a levantar la pierna acá, sueltecito, relajado. Acá. Eso es. Entonces, miro cómo está la movilidad. Acá, miro el rango de movimiento. Miro cómo está aquí la cadera, cómo me rota la cadera. La roto acá, si hay restricción. Flexiono acá la cadera. La roto externamente e internamente. ¿Cómo está? Vengo hacia acá. Vengo hacia acá, roto la cadera, externa e internamente. Y quiero que los salientes miren esto. ¿Hasta dónde está llegando él en este momento? Llega hasta acá. En esta pierna derecha y pierna izquierda. Llega hasta acá. Yo lo que voy a hacer es soltar la musculatura. Hacer una liberación desde la zona inguinal. Voy a coger por debajo, Giorgi, en esta zona dectopectoral, para que la cabeza me suelte un poco. Y también me suelte la musculatura posterior del muslo, Giorgi. Porque si tenemos restricción, Giorgi, en la zona posterior de la musculatura que va atrás del muslo, Giorgi. Permítame, yo muestro con usted, Giorgi, porque quiero que aprendas mucho hoy. ¿Qué me va a tocar, Jorge? No, voy a mostrar. Hay unos músculos que vienen de acá hasta acá. Otros que van desde acá hasta acá. Vuelvo y lo repito. Vienen desde esta zona hasta acá. Y otros que van desde acá hasta acá. Pero estos músculos van en cadena. Y estos músculos se integran con los músculos en la zona lumbar y la zona glútea. Si yo tengo restricción de toda esta musculatura, esta tensa, esta musculatura, Giorgi, también se me va a tensar. Entonces lo que voy a hacer es, sobre el sistema nervioso, hacer una activación de unos receptores que están a nivel inguinal. Entonces yo vengo acá, José, permiso, voy a hacerte presión aquí en la zona inguinal. Hago presión, Giorgi, en esta zona. Cojo la cresta ilíaca, le hago presión ahí y estimulo muchos receptores. Muchos, 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 muchos. Y eso sube al cerebro y hace allá sus ajustes para que esa musculatura me suelte. Vengo acá, hago presión, presión. Eso debe doler. Esto duele, esto duele un poco, es verdad, Giorgi. Vengo acá, hago presión, me quedo ocho segundos. Listo. Vengo acá y voy a coger el sistema de masticación. Los músculos maceteros, trigoideos voy a coger y temporal, que nos ayuda a hacer la masticación. Bueno, cuando tenemos maloclusión, bruxismo, estrés mecánico articular, me va a perjudicar, me va a tensionar la musculatura cervical. Entonces lo que yo voy a hacer es, rótame la cabeza, hago presión aquí por debajo, en músculos trigoideos, vengo acá, hago presión. Muy bien. Vengo y hago esta maniobra acá, sobre los músculos maceteros. Acá. Vengo acá, hago sobre el otro lado. Si ves, Giorgi, yo no he cogido el cuello para nada hacerle estiramiento, ni masajes, ni nada de esas cosas. Vengo acá. Vengo en la zona temporal, cojo el músculo. Giorgi, esto no es, no hace parte de como reflexoterapia, ni cosas de esas, de aculoterapia, que son cosas en la oreja, que yo no sé. Es básicamente el manejo sobre la fascia. Muy bien. Y vamos a la zona dectopectoral. Yo vengo acá y entro, acá, hay una zona que es la pofiscora, bueno, es una zona anatómica, que es de la escápula, la pofiscora coides, hay unos músculos ahí que tensan bastante y tiran hacia abajo. Yo cojo aquí en la zona miotendinosa, es zona músculo, tendón, hago presión, ahí. Vengo acá, hago presión. Ahí. Y cogemos otra vez, Giorgi, las piernas. Vamos a ver a este muchacho hasta dónde nos va. Sueltecito, relajado, y la pierna pues mejoró la flexibilidad aquí. Notablemente, Jorge. Suelta, vamos con esta pierna, sueltecito, y la pierna pues mejora. Pero te vas a sentar, volteate del lado y miremos la movilidad de la cabeza, que es lo que le estábamos trabajando. Vamos a voltear la cabeza hacia el lado derecho. Si ya no le veo el ojo. Acá, en esta posición, voltea la cabeza. Eso es. Sí, señor. Hacia el otro lado. Muy bien. Mejoró más para el lado izquierdo. Sí. En todo caso, la propuesta es trabajar, no solamente en la zona cervical, no dedicarnos a hacer desbloqueos y hacer cosas de estas, tracciones cervicales y sobar y sobar. Es mejor no apagar la alarma de incendio, sino apagar el incendio. El incendio. Para que sepa. Bueno, José, muchas gracias. Igualmente. Esto es cortico, pero sustancioso. Me siento mucho mejor. Qué bueno. Amigos, Artros. Que consulten en Artros. 444 y 5640. Hasta la próxima, amigos. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao, chao. CC por Antarctica Films Argentina